¿Qué es la transsexualidad? Hay tantas transexualidades y tantas vidas como personas, ¿no? Con 19 años yo fui al médico. Le dije que yo era transexual y quería empezar mi tránsito. Y de ahí me derivaron a un psicólogo. El psicólogo, después de diez meses, me derivó a la endocrina. Me dio un diagnóstico de disforia de género y me derivó a la endocrina. Y la endocrina me empezó a dar hormonas, variándome la dosis, dependiendo de la testosterona que mi cuerpo necesita. Y ahora mismo, no sé cuántos días exactos llevo, pero llevaré unos 540 y algo. Pues el tránsito por parte de mi familia sí fue aceptado. Lo que pasa es que al principio les costó un poco. No sabían muy bien qué suponía ser transexual. Mi madre en particular, porque vivo con ella y porque es una de las personas que más me está apoyando, al principio le supuso como la muerte de su hija, pero de repente tener un chaval de 20 años. Pero vio que no era un capricho, vio que realmente era yo, que yo era feliz y que soy feliz siendo yo mismo. Entonces decidió apoyarme y eso es de agradecer, porque no muchas personas tienen el apoyo de las familias. Y es bastante importante. Y bueno, yo lo comenté a mi jefa de estudios y al secretario. Yo les dije que yo me llamaba Hugo y que por favor quería que se me tratase en masculino y con todo lo que eso conllevaba. Y en ningún momento me dieron ningún problema, al contrario. De hecho yo pregunté, bueno y los baños, ¿a cuál voy? Si voy a un gimnasio de aquí de la facultad. Y el secretario me miró y me dijo, ¿tú cómo te llaman? Y le dije, Hugo, pues tienes que ir al de hombres. Y si te ponen algún problema, el problema es de ellos. Con el tema en pareja, pues yo me siento bastante afortunado. Me siento afortunado en general, pero sobre todo en el tema de pareja. Una persona que te quiera tal y como eres y que le dé igual. Y que esté dispuesta a apoyarte, a sufrir contigo. Porque una persona que te quiere sufre cada vez que te ven con cierto acoso, con cierta violencia. O incluso que estás perdiendo tu credibilidad cuando enseñas un carnet que supuestamente no te corresponde. Que te esté ahí apoyando y que diga, va, es que me da igual lo que piense la gente. Yo quiero estar contigo y ya. Es que eso llega muy adentro. Un DNI que no te represente un documento nacional de identidad que no te identifique, paradójicamente, te sientes muy débil, muy frágil, pero no débil ante la sociedad, sino débil ante ciertas acciones. Yo, por ejemplo, yo salgo de fiesta. Yo salgo de fiesta un sábado de noche, entonces me piden un carnet. Yo enseño un DNI con un nombre femenino que no me representa. Y tengo problemas, claro que tengo problemas, porque no piensas que sea yo, piensas que es mi hermana mayor, que he robado un DNI, que estoy suplantando una identidad. O sea, una página en YouTube de alguien que ve a lo mejor una persona de Lugo no se siente tan identificado con una persona de Estados Unidos como una persona de Ferrol. Y dice, ostia, pues también hay transe aquí en Galicia, qué guay. Y sobre todo ver que sigo feliz, que sigo contento. Es que eso también lo quiero enseñar, porque sí, que tenemos muchos problemas, muchas problemáticas, pero sobre todo problemáticas que nos vienen de fuera. Pero que aún así seguimos luchando, y que no es un capricho, es algo persistente en el tiempo porque es quien tú eres. Entonces, que eso se vea y que eso lo vea en ciertas personas, pues también ayuda. Yo la fórmula, la fórmula perfecta, la fórmula secreta, yo creo que es la información. La información, pero no desde una perspectiva negativa, sino como algo positivo. Contarle a la gente lo que es la transexualidad y enseñarle que somos felices, que somos, pues tal y como dice la campaña, que sonreímos, ¿no? Y que somos felices, que somos personas como otras, cualquiera, que no tenemos ningún problema. El problema lo tiene la sociedad y lo que hay que cambiar es la visión de la transexualidad. No es una enfermedad, no es un problema, no es una patología. Es una forma de ser, una forma de vivir, es una forma de diversidad, como hay muchísimas otras. Entonces, yo creo que la fórmula es eso, informar a la gente sobre lo que es y enseñarles que no por ser diferente es malo, sino diverso y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!